Hola capos y capas. Soy Ange Peto y te presento los tres goles más lindos o importantes de la fecha según el Show del Sur. Deja en los comentarios si había uno mejor. Allá vamos. Gol de Quimes a los 40 minutos del segundo tiempo. En el final del partido aparece el goleador que lo grita con el alma. Lo merecía en el complemento el equipo de Siacua. Había sido mejor que Ferro en el centro de Bonito. En la llegada de Anselmo. En la complicidad de Hatchfee. Sí, está militado, va el chapa. Todos la piden en el área. Gol. Gol de Naranja. Exquisito. Valeria y Gastón para el Ruso García. Ahora Luna sí. Y ahora apareció Arcuri. Robó Arcuri. Tocó para Villegas. ¡Villegas! Gol. 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 Gol de Talleres. El puntero del campeonato. Se trepa lo más alto de la clausura sobre la hora, sobre el cierre. Estupenda definición de Villegas. Gol de Talleres. 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 ¡Gracias!